Muy bien, continuamos con AST. Tenemos aquí un buen circo, mapa no disponible, ahí estamos. Volve en reyuntamiento. Vale. El ayuntamiento ya no es lo que era. Da bastante mal rollo. Genial. Otro peso pesado. Ah, pero hay un explosivo coger. Eso puede ser bueno. No. Es muy práctico este. Un besillo, Next Skinner. Dale Par Pan. Como se nos informa? Cadían de de Espíritas? ¿Dónde estás? Bueno, me voy a centrar en el objetivo principal. Sabía yo. Uff. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... Eso pretendía ser un teleport. En fin... Vamos, para ahí. Igual puedo hacer puntos extras. Si. Pena que nos sacan aquí los tochos aquellos. Va. Vale... Tengo que bajar ahora. No me apetece nada. No me apetece nada. A ver si puedo hacerles algo desde arriba. Antes de bajar. Vale... Lo que no trae la pistola... ¡Suscríbete! Bueno, no me empaño sin reventar al reventón. ¿Ya está? Vale. Y ahora ya que estamos, aprovechamos. Y captamos... ¡Ostras! Ahí estamos. Ahora sí, más tranquilo. ¡Ostras! ¡Como pegan! Uy, esto es la parte de fuera. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Bueno, por el momento la cosa va bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, que tengo que ir por fuera. Ah, vale. No, es a la derecha. Ah, era abajo. O sea que no tenía por qué pasar por aquí. Bueno. Eso pinta mata aún. Son alucinaciones mías. Has matado ese. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza dan! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me hicieras ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Que tú puedes! ¡No puedes ganarme! ¡Tengo la ventaja de la altura! ¡Joder! Últimamente no corto nada. ¡Au! Están muy duros. ¡Au! 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 ¿Qué le corté? No lo sé. ¡Au! ¡Au! Vale, no veo donde doy aparativos. Vale, voy al otro lado de esa puerta. Muy bien, sabe. Pues... ¡Hombre! Ese es el espíritu. El espíritu de la navidad. No tengo más balas. No, no tengo más balas. Vale. 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 Tengo que hacerme otro objeto de corte, porque está claro que este ya no da para nada. Mato de béisbol de morraje. Este, por ejemplo, tiene mucha mejor pie. Bien, entonces... Ah, hay que repararlo primero. Luego lo mejoramos. Ya está. Bien. Y ahora a jugar. Bueno, aquí hay unas cuantas pasillas, pero... Ah, se gastó. Pues que no veo... Ah, creo que era este. Ah, pero no me sale. ¿Por qué era el azul? Ah, igual es que los azules no dejan. Pues un poco... Cagallón, entonces. Vale. Pues nada. Lo ponemos a este. Y ya que estamos... El de pistola... Y ya que estamos... El de pistola... Más 2x1... Más 2x1 y este... Más 2x1 y este... Más 2x1 y este... Vale, nada. Esto. Morraje, morraje... Cercutor... Bueno, a esta hora ya no tiene sentido. Así que fuera. Nos ponemos a este. Vale. Y ya que estamos, podría seguir creando un poco. Electrochock... ¿Dónde era esto? Ah, claro. Aquí. Vale. Electrochock... El machete. Eso no lo uso una mierda, así que voy a pasar. Alambre de pugas... Bueno, es que ahora luego me faltan materiales para el Rast. Nada, me voy a quedar a ser. Tengo algo que reparar. O ya quedamos a ser. Vale. Vale. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto me hace daño? Parece que no Lo feo es que aquí no tengo indicador de camino Al menos hay más elan Tranquilo, chacho Bueno, parece que no sabe bajar Pero igual tengo que subir Correcto Pues nada Ah, vale Nada, te espero hombre, baja Baja Bueno, así la pruebo Ahora sé que me está marcando Ahora sé que me está marcando Ahora sé que me está marcando Debería tener que cambiar de botas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Un heter只 formando Yo creo que me quemará No se si puedo pasar por detrás Ay Pensaba que esperarías por mí No, ya no, que no No, ya no Dejaba que estén No, ya no No, ya no Ya no No Ya no 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 ¿Qué ¡Soy ya que chan! ¿Eso suena a que alguien me va a pegar? No, va. Ya verás como me ponen un gordo aquí delante. Todavía no. Están por la labor de hacerme gastar balas. Deja el machete. Guardis con 3, 2, 1, 2. ¿Se ve a toro? No será yo quien te corre. A ver, atorado. Buah, ya paso. Ah, esto no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Me vienes por detrás. Y no quiero que me vengas por detrás. ¿Qué ordenador? Supongo que alguien ha intentado escondarse aquí, pero no me parece un pochete. Si hay un arriado o lo que sea. Dios, como lo sabía. No, 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 no. Cierra eso. Pocas ganas de enfrentarme por todas. Luego al final nos pondrán un loco. Y a ver como lo paro. No pongo ni a ver sino, no. No, no, no. No, no, no. Yo... Ah, mierda, a ver chacho, no tendrás cambio por ahí, no, me ha dado igual, asco. Uy que bien, estoy con Flaver a oscuras, veo veo, que ves, no veo un carallo, no te levantes, hombre. Vamos por aquí, pero, ah, nunca hay munición cuando lo necesitas. Pues voy a intentar altar la esquina. No sé si lo conseguirá, sí, sí que lo consigo. Hostia, que ese es otro. Vas a ver. Hostia, viene. Hostia, que un gordo. No, 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 no. Pero nada de nada. Así que si no os importa, os quedáis ahí. Buenas, caballero. Me gusta su sombrero. Eh, no hace falta insultar. Muy bien. Y ahora, quien no tiene armas de fuego, yo, por listo. No, 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 no. No, 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 no. O sea, que tenía un gordo detrás. Armas improvisadas Mala pena Otro bordo Sigo sin mapa Ok Y ahora es en la izquierda seguramente Mierda Bueno pues nada No va con vosotros la cosa Hay un apestado más Hay que ir a la base chaval Luego Dejadme pasar No tengo prisa Mierda Mierda Correr es un buen método No ¿Eres un matón? No. No me to... No. Me da la sanada, mi coño. Veo la luz al final del túnel. Conseguí un telaproposador y te para que te haga. Vale. Pero... ¿Qué misión es esa? Ah, vale. Eso, vuelvo a la iglesia. Eso me gusta. Entragar siempre es buena cosa. Joder, compadre. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué coño? Bueno, desgraciado. Madre de Dios, qué buca que me hicieron, eh. Alimentación sana y variada. Ya. 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 No. 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 Vale. La quería vender esto. esto me quedo que esta tambien vamos a estar llenando tanque ¿Estas dispuesto a ayudarnos con eso? Ok Tenta repetirlo Tenta repetirlo Esto es genial, gracias Si encuentras más alcohol, siempre podemos usarlo Mi hijo, soy Hugo Mi madre Helen me dijo que puedes confiar Mi hermano Grant necesita alguien para ayudar a la ciudad Tenta repetirlo Tenemos que decirle a los que aún están vivos Que pueden buscar sanción aquí ¿Puedes ir a Grant y ayudarte? ¿Cómo puedo decir no? Dios te bendiga Puedes ir a la torre de radio Y darte a Grant este grabador Este es lo que es para transmitir Voy a contacto con él en el walkie talkie Y le daré que la ayuda está en camino ¿Verdad? Perdóname Ella tiene diabetes Y sin insulina No lo hará No lo hará Oh Dios, gracias Hay una farmacia No lejos de aquí Y estoy seguro que tienen algunas penes de insulina Voy a estar aquí No quiero dejarlo Ok La banderita blanca está acá Ah Ah Vale Seguro que me hacían falta para explicar Pero bueno La experiencia para la gente de Razzaro Vale Eh Subir nivel Les demas Leão El cin Great AOC Hidra Seguro que elones ¿En Un De Des AOC Sup Por eso no me queda claro, puede pillarlo. No, voy a seguir acompletando esto. No, voy a seguir. Necesitamos que la iglesia contra los ataques de esos demonios muertos. Por eso necesitamos algunas herramientas especiales. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlos? ¿Cómo puedo decir no? Excelente. Las herramientas que tengo en mente son en el workshop de Antonio, en la estación de pump. Tenía que ser las herramientas. Pues aún no. Tranquilo. No. 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 Por favor, hurry. Vale. Y con esto terminamos de pillar todas las misiones de paracaque. No... Hasta aquí por hoy. Mañana pensamos, bueno mañana, en el próximo capítulo pensamos en qué misión hacer y para dónde tirar. Vamos a ver. Vale, os lo he dicho, quedamos aquí. Hasta luego.